Este viernes fue dado de alta el niño Jacobo después de permanecer una semana internado por comer un pan envenenado. Alrededor de las 10 de la mañana arribó al aeropuerto de Cánticas junto a su madre donde era esperado por una ambulancia para ser trasladado su domicilio en San Pedro Soteapan. Jacobo permaneció hospitalizado durante una semana, primero en el Hospital Regional de Coatzacoalcos y posteriormente fue el 25 de junio fue trasladado al de alta especialidad del puerto de Veracruz. El pasado jueves 24 de junio, Jacobo de 7 años y su hermanita Adriana de 5 años se encontraban jugando en el patio de su casa en la comunidad de San Antonio, los niños encontraron una pieza de pan envenenada, la cual fue arrojada a su patio por una persona y sin pensarlo lo comieron, por desgracia la pequeña Adriana murió minutos después. Jacobo permaneció intubado por más de 24 horas, sin embargo, en el puerto de Veracruz mostró un gran avance y logró recuperarse, por lo que este viernes regresó a su hogar. El secretario de Salud Roberto Ramos, quien se hizo responsable del traslado del menor hasta su domicilio particular en el municipio de San Pedro Soteapan, reconoció la labor de los médicos especialistas que atendieron al niño y que ayudaron a su recuperación.